Uno de los principales problemas que podemos encontrar en la montaña en invierno es tener que hacer un juego y ver que toda la madera está mojada o húmeda. Ahora os voy a explicar cómo poder conseguir madera seca o cómo prepararla para iniciar un juego cuando hace frío de verdad. Debemos evitar todas estas maderitas que encontramos por el suelo, estos palitos que parece que sean fáciles porque son una gran pérdida de tiempo, ya que además de que están húmedos, servirían para una vez ya encendido el fuego, para ir alimentándolo, pero para iniciarlo sería una tarea complicada porque antes se irían las calorías en evaporar el agua de la madera que no en iniciar lo que es la combustión. Sería una pérdida de tiempo. Una de las mejores opciones que tenemos es buscar maderas como estas que están colgadas de las ramas, ramas que están ya secas, muertas, que el agua les ha caído pero les ha resbalado, no las ha humedecido con el contacto. Una manera fácil para saber si son aptas es esta. Si parten, están secas. Y aunque estuvieran mojadas por fuera, las podríamos preparar igualmente. Bueno, hemos partido esta rama directamente de un tronco que estaba ya bastante seco, y todo lo que estaba mojada por fuera, pero vamos a prepararla. Vamos a sacar de aquí la madera que nos hará falta para hacer un fuego. Vamos a sacar de aquí la madera que nos hará falta para hacer un fuego. Vamos a sacar de aquí la madera que nos hará falta. Vamos a sacar de aquí la madera que nos hará falta. Vamos a sacar de aquí la madera que nos hará falta. Vamos a sacar de aquí la madera que nos hará falta. Vamos a sacar de aquí la madera que nos hará falta. Vamos a sacar de aquí la madera que nos hará falta. Vamos a sacar de aquí la madera que nos hará falta. Vamos a sacar de aquí la madera que nos hará falta. Vamos a sacar de aquí la madera que nos hará falta. Y ya está. Bueno, hemos colocado esto así para que no se lo llevara al aire porque hace un poquito de viento. Aquí hemos metido las virutas que hemos elaborado rascando las maderas. Y aquí en el centro, cuatro hojitas que antes nos habíamos colocado en el hierbita sec, estaban húmedas pero las hemos colocado en el bolsillo del pantalón. Y según íbamos haciendo toda esta faena pues se han ido más o menos secando, ¿vale? Ahora vamos a encenderlo. Luego aquí arriba montaríamos un tipi. A partir de aquí arriba costuramos un tipi que luego ardería. Bueno, fuego. Ahí lo tenemos. Ahora sería cuestión de aquí ir colocando el tipi por encima y que no se vaya apagando. Tenemos que estar brutillas que aquí nos van a ayudar a que esto siga ardiendo. Bueno, ¿veis? Le hemos regrupado los palos que antes hemos cortado y ahí lo tenemos encendido. Y sería cuestión de ir añadiendo, añadiendo, añadiendo. Pero bueno, esto como de un tronco mojado podemos sacar madera para poder lograrlo. Bueno, en este vídeo hemos visto que leña tenemos que escoger, dónde encontrar la leña seca, cómo prepararla, cómo prepararnos una yesca adecuada para poder encender con facilidad el fuego y cómo encenderlo. Espero que haya servido de ayuda el vídeo y nos vemos en la próxima. Gracias.